Es el Vida Kids, ya va a comenzar, ¡sí! Felicidades a ti, cumpleaños feliz, un día como hoy viniste al mundo Felicidades a ti, cumpleaños feliz, un día como hoy viniste al mundo Hay alegría en esta fiesta, tú te mereces todo lo bueno Danza los días en alegría, tú eres bien feliz en este día Tú eres el mejor de los regalos, la tía nace y canta en tu cumpleaños Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser el día de tus santos te la cantamos a ti Como los tiempos cambiaron, solo déjame eso a mí Porque ahora con alambrito la tiramos al reguetín Oye panita, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, ya la luna se metió Más strong, más strong Y ahora te lo canto en inglés Pay attention, listen to me Ahora en English session, mini conversation Hemos venido a darte tu congratulation Familiares y amiguation desde Tempranation Que de tantos que somos vinimos a una station Pero déjame explicarte como fue toda la situación Estaba yo en mi casa jugando Playstation Vinieron a invitarme pa' tu celebration ¿Y qué crees? Yo te pongo la animation Ha haaa